Hola amigos que les gusta el anime, videojuegos y cosplay. Aquí con la noticia anime en C. Con la gran noticia que ya cumple 15 años de Electronic Game Show. A pesar que solo ha habido una primera edición en Guadalajara. Espero que hayas más eventos. Y más evento en Guadalajara. Bueno amigos ahí les dejo el video. Y comenten por favor y nos vemos en la próxima noticia. Anímense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!